Intento, a ver, estoy entrando nuevamente A ver paisanos El apoyo, el apoyo para Su hijo, ¿cómo se llama? Para Jonathan, para su mano que se le mochó ¿Con quién lo pueden hacer? ¿Tienen alguna credencial de lector para que la gente Los paisanos que les puedan ayudar, lo hagan? Pues yo tengo un número de cuenta De Coppel Ah, tiene un número de cuenta de Coppel Si me lo puede prestar señora, a ver ¿Cuál es el número de cuenta? Porque yo estas cosas ni le sé ¿Cuál es el número de cuenta señora? Es este, pero pues yo no veo bien Bueno, es el 4169 A ver paisanos para que me ayuden 4169 1603 34 18 Lo voy a, a ver, no Nomás que estoy tratando de arrimarlo porque luego no me alcanza Una toma, que me salen borrosos los números Inés Federico Bueno, pues estamos pidiendo el apoyo para ayudar a Jonathan Que se le mochó su mano Ahí se le nomás le quedó su muñoncito Y vea, este es el número de cuenta de la señora madre de Jonathan Ellos son de los mochis, vienen a trabajar aquí A ex hacienda Zaragoza Trabajan en las ¿Qué desgranando? ¿Les llaman así? Usted ya no hable que me corta mi transmisión Las máquinas Ay, ay, a ver, póngamelo usted Ay, así Ay Ahí está Vuelvo a repetir, el número es 4169-1603-3418 Ahí se está alcanzando a ver Para que alguien me ayude, por favor Para ayudar a Jonathan ¿Dónde están? 20-38 Esto es de aquí 20-38 Ah Va de nuevo, eh Porque son 16 dígitos No los miraba por lo brilloso, eh Es 41-69-16-03-34-18-20-38 Son los 16 dígitos para quien guste aportar, apoyar para Jonathan los gastos Son tremendos Aquí está su señora madre, afligida Dice que yo quería volar ¿Sí? Desesperada señora De ver que su hijo estaba sufriendo Y sin saber qué es lo que había pasado ¿Su nombre cuál es? Lourdes Mejía ¿Lourdes Mejía qué? Aguilar A ver, paisas Lourdes Mejía Aguilar Número de cuenta Si es el 41-69-16-03-34-18-20-38 Lo voy a Es que si luego si lo Miren, ahí lo tiene Ese es el número de cuenta Ese es el número de cuenta de la señora Lourdes Mejía Aguilar ¿Sí? Usted es de los mochis Ellos son de los mochis Pero aquí está el número de cuenta Es directamente con ellos, paisanos Para que nos hagan favor de Quien sea Yo siento que hay gente en muy noble corazón Aquí conmigo Y no vamos a dejarlos Abajo Atendiendo el llamado Gracias a don José Saucedo Jefe Diego, aquí andamos Aquí andamos sirviendo, jefe Diego De manos unidas Ahí están números ¿Lo están viendo bien? Son 16 dígitos Ahí está el número Por favor Lourdes Mejía Aguilar Mejía Aguilar Chego de Porcasleano ¿Sabes? Dice Nada, déjalo De los que se golpearon Ahorita les voy a contar De los que se golpearon De Hijo Santo Ahorita les voy a contar el chisme Ahorita les voy a contar Traigo hasta los nombres De las familias Estos cien gratos Que bárbaros No se crean Juan Villanueva Mi hijo te faltan dos dígitos Te faltan cuatro dígitos Se falta el 20 y el 38 En los 20 y el 38 Están dentro del círculo dorado Ahí está todo Una cifra Así es No don José Ya que estamos Para apoyarnos Unos a otros Hoy por él Mañana Dios quiera que por nadie Yo detesto Que digan Hoy por él Mañana por nosotros No, no, no Porque nosotros ya estamos Llamando el mal No, no, nada de eso Hoy por él Mañana Por nadie Por nadie Nadie se nos accidente Nadie Así es que Ahí está Ya lo pusimos Un número señora Algún número de celular Que la gente les hable Porque esto es directo Yo aquí Yo nomás vengo Y transmito El de apoyo Va a ser directo Con ustedes Conmigo Nada Porque Oiga yo No, nada ¿Verdad? Así funciona esto Su número Algún número de celular De usted señora Mi número es 6681 A ver Pálmese A ver 6 6 6 8 1 66 66 66 81 Ajá 36 40 41 Tranquila Tranquila No tan a prisa Sí, a ver De nuevo 66 66 81 36 40 41 No me aprendí Aquí no me lo aprendí Más tranquila Relájese Ok Dígamelo 66 66 81 36 40 41 Sí, para que los paisanos Lo anoten Porque ellos me lo ponen ahorita No me pusieron nada Que ellos no entendieron nada Estaban como yo En serio Ay, la vida Hasta se están riendo Hasta la hora Hasta reír y reír A mi hija Pues tampoco yo no En serio Te lo juro Bueno, paisanos El objetivo de esta visita A la comunidad de ex hacienda Zaragoza Zombete, Zacatecas, México Es para ayudarlo Jonathan ¿Me dijeron? Jonathan Jonathan Son de los mochis Son de los mochis Vienen en esta temporada A trabajar, ¿verdad? A ganarse la vida A llevar el pan para sus hijos Honradamente Lamentablemente ¿Pasó eso? ¿Un accidente? Quien lo vivió Quien tuvo Es, a ver Su número es Sesenta y seis Ochenta y uno Sesenta y Treinta y seis Sesenta y seis Ochenta y uno Treinta y seis Cuarenta Cuarenta y uno Ah, ya lo pusieron Bien Eso, gracias Caro Gracias, Gloria Gracias Saludos, Toni Usted me dice Usted estuvo cerca A ver si no me la corta Ahora se hable Si no me corta Mi transmisión Dígame A ver ahí Dígame ¿Qué pasó? Te digo que yo llegué En ese rato ahí con ellos Pues me gusta convivir con ellos Platicar Escucharlos reírse Ya de repente voy Y digo Hasta dan ganas de sentarse ahí con ustedes Porque están a veces Muy alegres son Sí, o sea Pues sí Como están entre todos Ajá Entonces llego Bajo la camioneta Y estaban ahí con sus máquinas Y de repente Escuchamos Se me atoró mi mano Entonces Pues fue un ratito De desesperación Porque lo veíamos con su mano Atorada Y pues fue Bien fuerte Porque Pues duró un ratito ahí Que cortenle aquí la lámina Pónganle aquí Es que aquí Los otros desesperados Pues uno con la desesperación No ya ni que se les caían las llaves Se les caían los Con lo que querían cortar ahí la lámina Ajá Ya César Mi esposo Se vino Pues a ver con qué le cortaban Mientras él Vino Y se regresó Pues ellos ya habían cortado la lámina Entonces dijo Espérense Que llegue César Para sacarla Cuando la saca Pues se le va a dejar Con su mano Yo nada más le puse el trapo Y Antes no se desangró Casi No le se desangró Se lo lleva a sombrerete A la clínica sombrerete Ahí lo atendieron Pues ahí Pues hay una cuenta pendiente Y pues Se lo lleva a Fresnillo Antes de llegar a Río Florida Empieza a desangrar Dice que de ahí Pues ya Le pedí a Dios Solo que Llegar Pues con vida Llega Lo meten a América al Norte Y este Pues ahí lo atendió En América al Norte Ahí tenemos una cuenta pendiente También Y pues Le digo pues Ya me regresé Y yo con los muchachos Porque se fue Nada más César Mi esposo Y Y su hermano De él No sé Y pues yo me regresé Con la Atrás de los muchachos Y las máquinas Así puede hablar un poquito Más fuerte ¿No? Porque no sé No se escucha Y pues ya Pues todos tristes Ya me sentaba yo Con el papá de él Me sentaba con su tío Y pues imagínense Pues ¿Qué les podía decir? Más que pedirle a Dios Que les pudiera Bueno Norma Orteaga Gracias a la gente Que me dicen Bueno Chago No se escucha Habla muy despacio Bueno pues las mujeres Ustedes hablan por lo regular Muy despacio Cuando están enojadas Uf Dios las perdón No igual que Chago Habla Bueno pues si pedimos Paisanos Pedimos el apoyo De ustedes ¿Se regresan ustedes A muchos? Muy Se regresan Me decían que se iban A regresar desde ayer Solamente estaban esperando Que vinieramos No Muchísimas gracias Por ser un poquito Tolerantes Créamelo Se regresan Bueno paisanos Está Yo pienso que está En todos nosotros A portar un granito De arena Nosotros Dios ya nos puso aquí Créamelo Que dejo de hacer Muchas cosas Por venir A atender el llamado A don José Así es que paisanos Ya voy a poner Nuevamente El número de cuenta De la señora De Coppel De la señora Lourdes Mejía Aguilar Lo voy a poner Nuevamente Ahí está el número De cuenta De En Coppel Por favor Es cuarenta y uno Sesenta y nueve Dieciséis Cero tres Treinta y cuatro Dieciocho Veinte Treinta y ocho Así está A poco José No se escucha mi voz No hombre No me digas eso Entonces tu internet No sirve Así es que bueno Paisanos Aquí está Ellos son de los mochis Les digo nuevamente La de la historia Viernes ¿Fue el viernes El accidente? El jueves Jueves Alrededor de Seis y media Seis y media La tarde Cuando empezaba A caer el manto Denso A la noche Tristemente Pues Un accidente Y saben que los accidentes Pasan En un segundo Nos cambia la vida Y lamentablemente Le tocó A Yonta Ahí está Mirenlo Pues nosotros Que podemos decirle Que le eche ganas Paisanos Y que ayuden Ayudemos Para que se regresen A su A su tierra A los mochis Sinaloa Estamos en Zombete Zacatecas México Nosotros estoy en la comunidad De Dex Hacienda Zaragoza Nada más Pase el número Pueden llamarle a la señora Su número es Otra vez Díganlo recio Porque Seis Seis Ocho Uno Treinta y seis Cuarenta Cuarenta y uno Otra A ver Despacio Pero fuerte Sesenta y seis Ocho Ocho Treinta y seis Cuarenta Cuarenta y uno Su nombre Bueno ya escucharon Ustedes paisanos Ahí está Dice Tú si te escuchas Gracias mi Frenito Concha Barbosa Saludos Bueno es Estamos Tratando Tratando de ayudar Aquí a la gente Que nos necesita Porque luego les digo Paisas Hay mucha gente Que está solicitando El apoyo A la página Luego me exigen Y cuando me exigen A mí Créanme lo que más Huevón me hago Y aquí Lo hacemos de buena Voluntad Porque la gente Nos necesita Así es que Pues Gracias Yo si les tengo Que dar las gracias A ustedes Porque hacen Una noble causa No porque Son Son amigos Compañeros de trabajo Y en los que se pueda ayudar Ahí está Pese a nos de nada más ¿Su nombre es? César Manuel Sánchez Arniel Ahí está César Saludos Agustín Fuerte abrazo Bueno pues Yo me retiro Ojalá Dios Hay escuchado Nuestra petición Créanme lo que Se lo pedimos Con mucha humildad A Dios Y ojalá Y escuche esto Aquí estoy para servir Con permiso Yo me retiro Echale ganas Echale ganas Ahí lo llevan Unas terapias También Llevan una terapia Un psicólogo Andeles pues Dice Que triste Pero bueno Que salvó la vida Gracias a Dios También Adriana Sánchez Saludotes Bueno paisas Yo ya me retiro Vean donde me encuentro En la comunidad Ex Hacienda Zaragoza Estoy atendiendo Una solicitud De don José Saucedo El jefe Diego Y Chago Vaya Yo voy Yo vengo ¿Cuánto ¿Cuánto requieren Juntar Lo que sea? Aquí créanme Lo que Pues es bastante El dinero Que se necesita Pero Con lo que se junte Con lo que usted Desea su voluntad Paisas Directamente Créanme Lo que va a ser De gran ayuda De gran beneficio No hay que dejarlos No hay que dejarlos Solos Dice Chago Gracias por la ayuda Que brindas No La brindan Ustedes Paisas La brindan Ustedes Normarte Ortega Saludotes Número Las señoras 668 36 40 41 Gracias Mi Puma Lo que sea Lo que sea Es voluntad Usted puede aportar No sé 20 dólares 30 dólares 50 Lo que sea Lo que le haya sobrado De la cruda ¿Verdad? Mil dólares No lo que sea Voluntad Lo que sea Sí Ándale pues Nos vemos Con permiso Dios les bendiga Hasta luego Bueno paisanos Bueno paisanos Yo aquí Ahí está don José Saucedo Ahí está el jefe Diego Quien fue quien Me echó el grito Con permiso Yo cierro aquí Mi transmisión Paisanos Y ahorita abro yo otra Ya con lo nuestro Trabajo Qué le gana Trabajo